Buenas noches. Las fortísimas rachas de viento que ha dejado este temporal han tumbado hoy en Madrid un árbol de 2.500 kilos con tan mala suerte que ha caído sobre una chica de 23 años que iba con sus padres por el centro de la ciudad y la ha matado allí. En agosto una palmera cayó en el Raval de Barcelona, mató a otra mujer. Hace un par de semanas, quizás recuerden lo mucho que nos reíamos todos con el vídeo ese ¡Ah, que se cae la palmera, que se cae la palmera! La palmera se cayó, no pasó nada, pero al lado de la palmera estaba pasando otro señor y podía haber pasado. ¿Por qué se están cayendo los árboles? ¿Se caen más ahora que antes? Juan Picos, profesor en la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, de la Universidad de Vigo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se están cayendo más los árboles que antes o toda la vida se han caído árboles y toda la vida han pasado desgracias? Bueno, para responder a esa pregunta habría que hacer un análisis estadístico mucho más preciso que lo que puede ser a mi opinión. Es cierto que ahora mismo nuestra capacidad de tener móviles en todos los sitios nos hace que claramente una palmera que cae en Huelva nos enteremos en toda España. Eso nos puede sesgar un poco la idea. Pero también es cierto que en algunos sitios ya tenemos árboles que se plantaron hace décadas cuando crecieron las ciudades y que empiezan a tener ya edades elevadas, lo cual eso también podría ser un efecto. Y obviamente también hay que recordar que las ciudades en el fondo no dejan de ser un medio hostil para un árbol. Pues obviamente un árbol que está debilitado o en circunstancias complicadas, pues después de años así muy secos, eso puede afectar al suelo o claramente como hay vientos muy fuertes, pues pueden generar caída. Es cierto que muchos de los árboles de nuestras grandes ciudades se plantaron hace 60 o 70 años, que los árboles tienen un ciclo de edad y que ahora tenemos árboles en nuestras ciudades que están dando señales de debilitamiento. ¿Esto es así? Sí, sí. Además incluso también hay que contextualizar que cuando se eligieron determinadas especies hace 60 o 70 años, pues probablemente a día de hoy no elegiríamos precisamente porque pueden ser más vulnerables, por ejemplo a vientos o incluso los tratamientos que se hacían hace ya más años de podas muy radicales, pues han generado unas pudriciones que hay árboles que pueden tener dentro que no pueden ser tan evidentes y que nos pueden generar también riesgos. Tenemos la capacidad técnica de saber qué árbol es susceptible de caerse ante un temporal muy fuerte, como le digo que quiere decir, hoy no ha sido un poco de viento, no, no, ha habido un temporal muy fuerte, pero ¿tenemos capacidad de prever qué árboles pueden ser susceptibles de caer y talarlos antes? Claro, afortunadamente hay profesionales y además hay, por favor de los ingenieros forestales, los ingenieros de Montes que trabajan en ayuntamientos que tienen millones de árboles, como puede ser el caso de Madrid, si contamos parques como la Casa de Campo, etcétera, y se están poniendo, yo creo que se está generando mucha ciencia y mucha técnica poniendo herramientas en ese seguimiento. No obstante, claro, siempre tenemos factores que también entran un poco en el azar, de todos esos millones de árboles, pues precisamente el tener todos y tener la certeza de que no va a haber ninguno que caiga es muy, muy difícil, ¿no? Yo creo que se está haciendo muy buen trabajo, conozco a muchos compañeros trabajando en ese tema, no es en el tema en el que yo trabaje, pero yo creo que se está haciendo y debemos entender todavía mucho más estos procesos, porque al final hay que entender cómo un árbol, cuando tú lo mides hace unos meses, te da la seguridad o no de que puede llegar a caer en unas circunstancias, digamos, futuras. Y también hay que entender que cualquier cosa que se hace en la vía pública, cuando sale una canalización, probablemente indirectamente se pueden afectar unas raíces de un árbol que pueda estar más lejos, ¿no? Entonces, es una especie de dominó que a veces es difícil de prever. Obviamente, claro, cuando ocurre un fenómeno luctuoso, pues es problemático decir que, bueno, que el riesgo cero no existe, ¿no? Realmente no lo es. Pero yo pondría en valor todo ese trabajo, y además yo creo que un efecto como este debe ayudar a reforzar a esos profesionales que están en los ayuntamientos a realmente tener cada vez más medios y más técnica al servicio de evitar estos problemas. Una última pregunta. Los árboles, cuando todavía tienen hojas en este momento del año, dentro de unas semanas, unos meses, ya se les habrán caído todas. Cuando todavía tienen hojas, ¿son más susceptibles a una caída por un vendaval que dentro de tres meses, cuando ya no tengan ninguna hoja? Y la climatología puede ser incluso peor, ¿eh? En enero y febrero. Claro, no, eso es indudable. Hay que pensar, y es una manera muy ilustrativa de entenderlo, el árbol como un barco. Un árbol con hojas, el barco tiene las velas desplegadas. Un barco sin hojas, el árbol tiene menos velas, y por tanto el empuje que hace el viento sobre el árbol es menor. También lo vimos con la Filomena. Cuando Filomena en Madrid derribó muchos árboles en enero, fundamentalmente eran los árboles de hoja perenne, que fueron aquellos que recibieron más cantidad de nieve porque tenían hoja. Ese es un efecto clarísimo, y de hecho, bueno, pues este mismo viento, pues unas semanas después, y ese mismo árbol sin hojas, pues no puedo decir que no se hubiera caído, pero la fuerza que hubiera sufrido hubiera sido mucho menor. Juan Picos, profesor en la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra de la Universidad de Vigo. Gracias, buenas noches. Nada, gracias a vosotros. Gracias, buenas noches.